Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! ¿Qué me parece, doctor Caldas? Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les enviamos un cordial saludo. Queridos oyentes, aunque crece la incertidumbre por las recientes declaraciones del presidente de la República, donde anunció que el aislamiento preventivo irá hasta el 1 de agosto sin tener visos de una pronta reapertura total, en el Senado de la República siguen trabajando en el desarrollo de leyes en aras de beneficiar a millones de colombianos en esta pandemia que ha afectado al mundo entero. ¡Bienvenidos! Con voluntad infinita, arrancó de corazón... Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la Corporación Lidio García Turbay. Primer vicepresidente, Honorio Enrique Espinedo. Segundo vicepresidente, Alexander López Maya. El secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Rají. Sin duda, uno de los proyectos históricos que se presentaron en las sesiones virtuales del Legislativo corresponde a la aprobación del proyecto de acto legislativo que condena a violadores de niños, niñas y adolescentes a la prisión perpetua. La medida, que sería aplicada excepcionalmente en este tipo de casos, fue avalada por la gran mayoría de miembros en el Senado de la República, en cabeza del presidente Lidio García, quien manifestó con agrado el bien que esta norma trae para las familias colombianas. Di mi voto favorable al proyecto de prisión perpetua a violadores y asesinos de niños. Siendo liberal, lo di por mis hijos, lo di en honor a Juliana Zamboní, porque me parece que nosotros tenemos que darle ejemplo a este país y no podemos seguir permitiendo que se sigan cometiendo atrocidades con los niños nuestros. No podemos seguir permitiendo que teniendo las herramientas constitucionales que nosotros tenemos como senadores, permitamos que sigan atropellando a todos nuestros infantes. Y a estos señores asesinos y violadores, pues no merecen otra cosa que la prisión perpetua. Hoy le dimos un contundente garrotazo en la cabeza a todos estos malvados violadores y asesinos. Asimismo, el ponente del proyecto de acto legislativo, el senador liberal Miguel Ángel Pinto, explicó la modificación que tendría el artículo 34 de la Constitución Política, donde de manera excepcional se aplicará la norma cuando el agresor reúna diferentes conductas que atenten y agravan el delito sexual cometido contra un menor de 14 años. Además, la pena será revisada a los 25 años bajo el amparo de un derecho internacional que contempla evaluar la resocialización del condenado. Que la establece de manera excepcional para que se pueda llegar hasta la pena de prisión perpetua cuando se traten de conductas contra los niños, niñas y adolescentes. La modalidad dolosa en el homicidio y el exceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir establece un control automático ante el superior jerárquico, cual es un proceso de revisión para el tema de resocialización que se establece en este artículo. Este artículo tiene un parágrafo transitorio donde se le ordena al Gobierno Nacional que en un plazo máximo de un año presente al Congreso el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua y de la misma manera que formule la política pública que se debe desarrollar en la protección de los niños, niñas y adolescentes, es fundamentada en alertas tempranas, en educación, en prevención y acompañamiento a nuestros menores para que haya también una efectiva judicialización y condena a estos violadores de nuestros niños, niñas y adolescentes. Se le ordena al Gobierno Nacional para que todo anualmente presente un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esa política pública y se crea una comisión de seguimiento por parte del Congreso Nacional. Con la aprobación de este proyecto de acto legislativo en el Congreso, la senadora Maritza Martínez habló sobre el impacto que tendría para la justicia colombiana en el país y para quien ponga una mano encima contra los niños colombianos, además de los detractores de la iniciativa. Los contradictores del proyecto también intentan confundir a los ciudadanos señalando que las penas actuales son de 60 años y ya fungen como una cadena perpetua para los agresores que cometen este tipo de delitos. Esto es absolutamente falso. Si buscan la norma que según los que se oponen a este proyecto establece la pena de 60 años a violaciones de menores, no la van a encontrar porque no existe. Lo más grave es que un violador con el actual régimen jamás pagará los 30 años de cárcel previstos como el máximo de la pena. Porque aunque el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia prohíbe la rebaja de penas, todos conocemos que la Corte en Sentencia T718 de 2015 manifestó que ella era procedente por trabajo o estudio, así cometiera abuso sexual contra menores. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12 y 30 p.m. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, periodo 2019-2020 Consenso, Equidad y Justicia Social Sintonízala por el Canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como arroba senadogopco y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que otro proyecto que tuvo el aval del Congreso de la República y que pasa a sanción presidencial es el que contribuye a combatir la corrupción y fomentar la competitividad a través de la racionalización de trámites, obligando a que estos sean en línea además de la implementación de estampillas electrónicas, lo cual ayudará a que tanto los registros como los certificados públicos sean gratuitos. El ponente y senador liberal Fabio Amin se refirió al respecto. Las principales consideraciones que tiene la iniciativa legislativa es la de pretender solucionar problemas relacionados con los servicios ciudadanos digitales, la compilación de trámites, la estampilla electrónica, las faltas disciplinarias por el incumplimiento de los servidores públicos, los formularios únicos, la interoperabilidad, la oficina de relación ciudadana, la racionalización de trámites con la eliminación de alguno de ellos y sobre todo los trámites en línea, previo concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública. Asimismo, el senador Fabio Amin resaltó la importancia que este proyecto significa para los colombianos que se verán beneficiados ante la sincronización que tendrían las entidades públicas. La tramitología en general nos hace la vida engorrosa. La baja interoperabilidad, la poca interacción que existe entre las entidades del Estado, lo que hace es transferirle la carga al ciudadano. El 82% de las entidades públicas en Colombia, según el BIC, no comparten información, no tienen información sincronizada. Somos el tercer país en Latinoamérica que en promedio más nos demoramos realizando un trámite. Colombia está por encima del promedio regional. En Latinoamérica una persona se demora cerca de 5.5 horas, mientras que aquí nos demoramos 7.5 horas. Y lo más absurdo es que en Latinoamérica la demora en promedio de un trámite para que tenga respuesta es de 7 días y en Colombia es de 20. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 am a 12 y 30 pm la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonízala por el Canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como arroba SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Por otra parte, se le dio luz verde en el Senado de la República y pasó a su segundo debate el proyecto que reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo con el fin de descongestionar los procesos que se tramitan ante esta jurisdicción. De acuerdo con el senador por el partido Cambio Radical y ponente Rodrigo Lara, el valor que tiene este proyecto será fundamental para modernizar y agilizar los procesos judiciales. Es una norma de redistribución de competencias entre jueces, tribunales y Consejo de Estado a fin de agilizar y flexibilizar y equilibrar las cargas de trabajo entre estos tres ámbitos. En segundo lugar, fortalecemos algo que para mí es muy importante, la función unificadora del Consejo de Estado como órgano de cierre, es decir, la estandarización de los procedimientos judiciales y básicamente lo que se busca es que al ciudadano se le resuelva con un mismo criterio y con una misma medida una situación idéntica y similar. Esto permite al Consejo de Estado ejercer esa jerarquía sin caer y evitando la introducción en nuestro derecho de elementos extranjerizantes como el precedente, que en últimas es una forma de debilitar al Congreso de la República porque le está entregando función legisladora a las altas cortes. Esto es lo que se hace en los sistemas romano-germánicos o en los sistemas de derecho escrito como el nuestro y es básicamente fortalecer esa función unificadora del Consejo de Estado sin introducir la figura per se del precedente. Buscamos precisar y ajustar recursos ordinarios de reposición, apelación, súplica y queja y naturalmente los extraordinarios de revisión, unificación y jurisprudencia. Mejoramos la práctica de la prueba judicial, algo supremamente importante porque el contencioso generalmente es una remisión para practicar la prueba pericial, una remisión al Código General del Proceso, pero pues ha habido modificaciones y cambios y yo considero muy oportuno esto porque se hace necesario. Esto no es un procedimiento que debe tener las mismas características del civil ni del penal, donde la práctica de pruebas es importante, pero pues es un procedimiento naturalmente en donde las partes aportan las pruebas y pues tiene unas reglas especiales para no entrar en detalle. De igual forma, el presidente del Consejo de Estado, el doctor Álvaro Namen, explicó que la iniciativa contribuirá a invertir en recursos económicos, de tecnología, pero además en el talento humano, permitiendo la distribución de competencias entre el Consejo de Estado, los tribunales de carácter administrativo y los juzgados administrativos del circuito. Este proyecto tiene tres objetivos fundamentales, fortalecer al Consejo como tribunal de unificación, agilizar el trámite de los procesos y reducir la congestión y resolver las principales antinomias al cual se le agregó, por aquello de la crisis sanitaria y el aislamiento, las formas de trabajar a través de los medios tecnológicos, de manera que propicia una actualización de las tecnologías de la información al servicio de la justicia. Se obtendrá una mejor justicia en materia contencioso administrativa y por ende una justicia más eficiente, pronta y cercana al ciudadano. Como jefe de la cartera de justicia, Margarita Cabello, resaltó las virtudes de uno de los tantos proyectos que se irán presentando con el fin de robustecer la justicia en el país. Es un proyecto de suma importancia para la jurisdicción contencioso administrativa y un proyecto que se une a los demás que hemos planteado para cumplir con el lema que establecí cuando me posesioné como ministra de justicia, que fue una reforma a la justicia silenciosa pero productiva poco a poco con la serie de proyectos que hemos ido presentando. Va a hacer que seamos más rápidos y va a ayudar a empoderar lo que más queremos nosotros, que es a las regiones, al establecer el proyecto, entre muchas otras ventajas, la de que los tribunales contenciosos cierren los casos y no tengan que subir hasta el Consejo de Estado, porque son medidas pensadas para el beneficio del ciudadano. Ciudadanos que cada día nos reclaman una justicia más pronta, más eficiente y mucho más cercana. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12 y 30 p.m. la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonízala por el Canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como arroba SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Otro de los proyectos aprobados durante la sesión plenaria no presencial del Congreso fue el relacionado con la amnistía para los deudores en multas de tránsito. El proyecto permitirá por única vez que los infractores se beneficien con el pago de dicha deuda con un descuento de hasta el 50% y sin intereses. Las personas beneficiadas serán quienes tengan pendiente el pago de multas desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de promulgación de la presente ley. La norma no ampara a personas bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, así como no podrán sacar su vehículo hasta que no estén a paz y salvo. El senador por el Partido Liberal y presidente de la Comisión Sexta, Horacio José Serpa, se refirió al respecto. Podrán acogerse sin necesidad de asistir a un curso pedagógico de tránsito a un descuento del 50% del total de su deuda y del 100% de sus respectivos intereses. Parágrafo primero. Quienes suscriban acuerdos de pago dentro del término previsto en este artículo contarán con un plazo de hasta un año contado a partir de la suscripción del acuerdo para pagar lo debido y para lo cual las autoridades de tránsito territoriales aplicarán lo dispuesto en sus manuales de cartera. Quienes incumplan con una sola de las cuotas pactadas perderán el beneficio de la amnistía y la autoridad de tránsito iniciará la ejecución por la totalidad de lo adeudado, procediendo a reportar la novedad sobre las multas y sanciones por infracciones de tránsito al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito CIMIT. En todo caso, el acuerdo de pago suscrito debe enviársele y reportársele al organismo de tránsito correspondiente en un término no mayor a tres días para los efectos pertinentes. Los organismos de tránsito, en coordinación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito CIMIT, podrán realizar cobros persuasivos y o acuerdos de pago para coayuvar a la recuperación y recaudo de la cartera de las infracciones de tránsito en todo el territorio nacional sin costo alguno. Para ser efectiva esta ley, se hace obligatorio el tomar el curso sobre las normas de tránsito que será dictado por los organismos de la entidad o de los centros integrales de atención. De igual manera, la senadora de la lista de CENTES, Aida Bella, pidió que dentro del proyecto puedan incluirse los transportadores para quienes la norma los beneficiaría, teniendo en cuenta la actual situación por la pandemia. Yo sí creo que si algún gremio tenemos que ayudar en la pandemia es precisamente que nos traen la comida, que muchas veces también los paran con unas disculpas realmente que no cree uno que una persona puede hacerlo, que la llanta está desinflada, que el espejo está torcido. ¿Esto qué es? El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12 y 30 p.m. la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, periodo 2019-2020, Consenso, Equidad y Justicia Social. Sintonízala por el Canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook like como arroba senadogopco y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Continuamos en Voces del Senado. En otras noticias, varios congresistas pertenecientes a las bancadas de oposición se reunieron con la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, Cordatec, para discutir sobre la problemática que representa el fracking para el país. En la discusión se plantearon diferentes perspectivas con el fin de mirar la viabilidad que este proyecto tiene para el país, valiéndose de estudios por parte de empresas externas. Así lo indicó el senador por la lista de Centes, Gustavo Bolívar. El Consejo de Estado suspendió la aplicación del fracking basándose en el principio de precaución. Decís que el país desconoce los riesgos a los que se expone al aplicar esta técnica. Pero deja abierta la posibilidad de realizar investigaciones. sobre efectos ambientales y económicos, pero falla en un conflicto de interés. ¿En qué? En que estas investigaciones deben realizarse por parte de entidades externas. ¿Por qué la ciencia moderna se basa en el sistema de pares? Y en que esas personas externas sean las que independientes de su autoría, ¿no? Porque el autor es el mismo gobierno, realicen una evaluación objetiva. Y entonces el decreto 328 carece de rigor científico por el conflicto de interés que hay al que las mismas instituciones gubernamentales, dependiendo el diseño y los proyectos pilotos, son los que toman los datos en las diferentes etapas. Estas entidades que entran en conflicto de interés, ¿cuáles son? Pues el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud. Entonces los pilotos de fracking son un ejercicio con fachadas científicas, sencillamente, pero en realidad es una autoevaluación de las entidades que se benefician de la ejecución de los pilotos por el aval del uso de fracking en Colombia. Eso es lo que está sucediendo. A su vez, el presidente de Cordatec, Carlos Andrés Lozano, consideró que el gobierno ha venido adelantando el programa de fracking, pero precisó que este debe ser analizado a profundidad. Bueno, desde la Alianza de Colombia Libre de Fracking firmamos este incidente de desacato con los 20 congresistas, no solo por los elementos que ya se expusieron frente a los temas que no están incluidos, que no fueron tenidos en cuenta y el desacato del Consejo de Estado, sino también porque durante esta pandemia el gobierno ha seguido avanzando. El gobierno sacó una convocatoria del Ministerio de Ciencia de 8 millones de pesos. La Agencia Nacional de Hidrocarburo sacó el acuerdo para la firma de contratos para fracking en Colombia. El Ministerio de Ambiente, no nos has pedido, pero sacó comentarios, el borrador de términos de referencia de pilotos de fracking. El Ministerio de Minas sacó los lineamientos técnicos para el desarrollo de los pilotos de fracking y lo que vemos es que el gobierno lo sigue haciendo sin garantías ni de información ni de acceso a la justicia, solo hasta el día de ayer que pudimos interponer este recurso. Por eso también enviamos una comunicación a la CIDH para que le sonde el Estado colombiano que no siga avanzando en los pilotos de fracking en este contexto y que no siga atropellando a las comunidades, que no siga atropellando a los colombianos y que no siga pasando por encima de las decisiones de los territorios. En el mismo sentido, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, se refirió a la decisión que podría emitir el Consejo de Estado sobre la medida y enfatizó en trabajar desde el legislativo por medidas que prevengan el uso del fracking en el país. El Consejo de Estado fue muy claro en la orden que dio cuando suspendió las resoluciones, ordenó que se incorporaran los pasivos ambientales, el tratamiento del cierre de los efectos de las externalidades que podría generar el piloto o el mismo fracking. ¿Qué pasó en el decreto presidencial y en los pilotos? Que no lo incorporan. Esa es una de las principales razones del desacato en que nos unimos sociedad civil, académicos y congresistas de todos los partidos para decirle al Consejo de Estado que hay un desacato, que el Gobierno Nacional se está pasando por la faja. Todas las recomendaciones estrictas, los parámetros con los que el Consejo de Estado consideró que, acogiendo los lineamientos del panel de expertos, podría avanzarse en eventuales pilotos. De modo que aquí hay una flagrante burla en cumplimiento de la orden del Consejo de Estado y del panel de expertos, entre otras materias, en el manejo de los pasivos ambientales. Punto aparte es que en el Congreso hemos intentado legislar sobre los pasivos ambientales, sobre las previsiones que deben incorporarse desde la licencia misma, los recursos para manejarlos. El proyecto que hemos presentado en dos oportunidades con el Partido de Alianza Verde no ha prosperado, de modo que insistiremos y esta será una prueba de más para el Consejo de Estado del incumplimiento. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 a.m. a 12 y 30 p.m. La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, periodo 2019-2020, consenso, equidad y justicia social. Sintonízala por el canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como arroba SenadoGovCo y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Esta semana en el Legislativo se realizaron diversos pronunciamientos ante el fallo realizado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el que el presidente de la República suspenderá para efectos jurídicos la llegada de tropas extranjeras al país. Es así como el senador del Partido de Gobierno, Gabriel Velasco, expresó no estar de acuerdo ante esta decisión. Nosotros hemos sido siempre respetuosos de los fallos judiciales. Sin embargo, nosotros consideramos que el ministro ha sido absolutamente claro y contundente en demostrar que la presencia de los militares norteamericanos responden a una labor meramente consultiva dentro de un acuerdo de cooperación militar vigente entre los dos países. Por lo tanto, no era por ningún motivo necesaria la aprobación del Congreso. Esto se ha hecho en todos los gobiernos y durante muchos años. Yo creo que es una decisión que se debe revisar para que se pueda permitir que sigamos en esa lucha frontal contra el narcotráfico. No obstante, el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, coincidió con la decisión y solicitó al presidente del Legislativo, Lidio García, un debate de control político al respecto. Con esta trascendental decisión gana la soberanía y la dignidad de nuestra nación y también el respeto por la independencia de los poderes públicos y el deber del Senado de autorizar o no la presencia de tropas extranjeras. Es un fallo inédito en esta materia y defiende el derecho que tenemos los colombianos a determinar qué ocurre en nuestro territorio y con relación a fuerzas extranjeras. Por su parte, para el congresista por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, Julián Gallo, el gobierno tiene que centrarse en tomar acción frente a temas como el narcotráfico, así como garantizar la vida de los líderes sociales y firmantes de la paz. La carta firmada por 94 legisladores norteamericanos dirigida al Departamento de Estado donde se le pide al gobierno de los Estados Unidos que presione al gobierno colombiano para que se comprometa con la implementación real del acuerdo de paz y con la protección de la vida de los líderes sociales y de los guerrilleros firmantes de la paz es una demostración clara de que este gobierno no puede seguirse escudando en el narcotráfico para ocultar sus responsabilidades políticas, constitucionales y legales de garantizar la vida de todos los colombianos y de no seguir fingiendo la implementación del acuerdo de paz. El gobierno colombiano debe tomar nota de estas preocupaciones de la comunidad internacional porque de lo contrario cada día será mayor su aislamiento. El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, invita a todos los colombianos a seguir este martes 14 de julio de 11 am a 12 y 30 pm la audiencia pública de rendición de cuentas periodo 2019-2020 consenso, equidad y justicia social. Sintonízala por el canal Congreso, síganla en vivo por las redes sociales YouTube, Facebook Live como arroba senadogopco y por la aplicación Mi Senado. Senado de la República, aquí vive la democracia. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que ante la ola de violencia que no cesa en el territorio, especialmente en muchos hogares donde recientemente se han visto hechos de abuso hacia niños y niñas colombianos, la situación ha provocado una inminente preocupación por parte de algunos senadores, como es el caso de la congresista del Partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, quien respaldada por la Comisión para la Equidad de la Mujer lanzó la campaña Nada Justifica una Violación, alcemos la voz, con el fin de elevar la voz de protesta e invitó a los colombianos para no quedarse callados cuando esta situación está afectando directamente a los menores. Los invitamos, amables oyentes, a sumarse a esta iniciativa en sus redes sociales con el hashtag Nada Justifica una Violación, hashtag Alcemos la Voz. En Voces del Senado, la senadora Sandra Ortiz. La comisión tiene un compromiso total con nuestras mujeres. Hoy es una protesta que estamos haciendo desde la comisión todas las congresistas que estamos preocupadas con la situación que está pasando en el país. No queremos dejar pasar un día más que sigan hablando de violencia en contra de las mujeres y no ver una reacción real. Como decía la presidenta, nosotros hemos venido haciendo un trabajo en el Congreso. Hay un debate propuesto por la representante Ángela María, el cual lo vamos a hacer. Vamos a hacerle seguimiento hoy a las instituciones. Hay proyectos de ley que estamos presentando en el siguiente semestre, como lo habló la presidenta, la doctora Adriana, entre el tema de las comisarías de familia, porque tenemos que rebustecer y darle fuerza. También necesitamos recursos. Vamos a pelear también en este presupuesto que se avecina recursos para las instituciones, especialmente para las que están lideradas por la línea de atención y la fiscalía. La fiscalía sabemos que la tiene que rebustecer porque no hay resultados. No tenemos una fiscalía que de verdad dé resultados, sino simplemente pasan los días, los meses y quedan ahí en la impunidad muchos casos y de nada sirve que nuestras mujeres denuncien. Entonces, lo que nosotros hoy vamos es, además de presentar leyes, que además hay muchas leyes que se han venido haciendo y que han sido muy buenas leyes, además de la ejecución, necesitamos recursos y dar resultados. El siguiente paso es seguir trabajando, seguir con la campaña, hacer una movilización con toda la sociedad civil, con la ciudadanía, que estas voces de rechazo sean más fuertes, que sea un llamado fuerte para el gobierno, que ese Consejo de Seguridad no sea solamente para calmar a la comisión, sino sea una realidad. Y ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Vamos a estar mucho más comprometidas y sobre todo vamos a sacar adelante ideas y sobre todo los dos casos de las dos niñas indígenas que se han presentado en este año, donde sufrieron esos abusos de los militares en nuestro país. Queremos ver un resultado real, vamos a estar pendientes, vamos a hacer el seguimiento que nos toque hacer. Vamos a hacerlo porque sabemos que nosotras como congresistas y el compromiso que tiene la comisión es dar resultados, que tenga el acompañamiento no solamente de nosotras, sino de todo el país completo. Voces del Senado, iniciativa de la mesa directiva encabezada por el presidente de la corporación Lidio García Turbay, primer vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, segundo vicepresidente Alexander López Maya, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rahim. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa, Raquel Gutiérrez Vizcaíno, la coordinación de Marit Zapardo Rojas y en el trabajo periodístico quien les habla, Alexander Ariza, la producción de Cardo Segura Romero. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.